Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro del profeta Oseas Capítulo 8 Esto dice el Señor Han nombrado reyes sin contar conmigo Han escogido príncipes sin saberlo yo Con su oro y su plata Se han hecho ídolos para su perdición Tu becerro, Samaria, es repulsivo Y mi ira arde contra él ¿Hasta cuándo serán incapaces de purificarse los hijos de Israel? Un artesano ha hecho ese becerro que no es Dios Por eso quedará hecho trizas Siembran vientos y cosecharán tempestades Su trigo no dará espigas No producirá harina su grano Y si la produce, los extranjeros se la comerán Efraín ha construido multitud de altares Y solo le han servido para pecar Aunque yo les escribiera todas mis leyes Las ignorarían como si fueran de un extraño Aunque inmolen víctimas en mi honor Y coman su carne No me dan gusto Pues tengo presente sus culpas Y castigaré sus pecados Por eso volverán a la esclavitud Palabra de Dios Te alabamos Señor Gracias por ver el video Gracias por ver el video